...marca diferencias con un sector de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque dice que no hay que apropiarse de la marcha multitudinaria que hubo en la Argentina. Es un palo, no lo dice, pero lo podemos interpretar, para Patricia Bullrich, por ejemplo, la presidenta del PRO, y para algunos dirigentes que se movilizaron mucho en favor, tal vez Fernando Iglesias es lo mismo, en favor de la manifestación. Pero, ¿qué dice Carrió? Tenemos que estar todos juntos porque Cristina se radicaliza y esto es un problema para las instituciones. Lo escuchamos, Diego. Mira, a ver. Tenemos tres cuestiones a salvar y lo tenemos que salvar entre todos en la Nación. En primero, defender la Constitución y realizar todas las acciones para que los atropellos institucionales en materia republicana paren, sobre todo, la radicalización absoluta de Cristina Kirchner, alterando el orden constitucional, cambiando miembros del jury de enjuiciamiento, tratando de sacar jueces. Esto denota un clima de radicalización en la vicepresidenta, que yo diría que es contraria a los intereses de la unidad de la Nación. La segunda es que, y frente a eso, la manifestación debe hacerse pacífica, no violenta. Y así lo hicimos en el campo, digo, yo lo estuve siempre, pero nadie se puede atribuir la representación de los que fueron allí, porque fue gente común que fue por distintas razones y porque además no es bueno éticamente. Y lo tercero es que tenemos que asegurar la mínima gobernabilidad en la pandemia y en el caos económico y social subsiguiente. Con lo cual, hay que ser rígidos en la defensa de la Constitución, pero no radicalizarse, porque si justo por Cambiemos se radicaliza, se amplía la grieta. Y entonces sí entramos en un escenario de falta de gobernabilidad y de confrontación que no le hace bien a la Argentina. Entonces, yo en esto apoyo a Horacio Rodríguez Larreta en el sentido de que él tiene que ser cuidadoso, porque siendo el jefe de gobierno de la capital, tiene que mantener una gobernabilidad mínima, tiene que mantener un diálogo mínimo con el presidente de la República. Yo estoy mirando a seis meses, no estoy mirando ahora. Hay un pueblo que se manifiesta, pero no es todo el pueblo. También hay otros sectores que se pueden manifestar. Entonces, el objetivo es unir a todos en la unidad del respeto a la Constitución. Todos. Es la única forma de convivir. Es la única forma de convivir, de caminar. Yo no voy a ser quien amplíe la grieta. Santi, hay un cambio de carrió, Diego. ¿Por qué? Porque ella dice, yo me paro en el centro. Algo que representa una modificación fuerte en su personalidad. Ella siempre fue bastante vemente para hablar. Ahora dice, ojo, que la grieta puede terminar mal. Esto es lo que llama a decir carrió. Y le habla también a la fuerza en la cual ella representa. Le habla a Macri, le habla a Larreta, le habla a Patricia Bullrich. Dice, atención, y a Vidal también, ¿no? Ella dice, atención, tenemos que ir al centro porque hoy la gente está pidiendo un liderazgo más mesurado. Para liderazgos extremos tenemos a Cristina y Alberto. Para ellas representan lo mismo. Hay más de carrió, ¿verdad? Hay más de carrió. Carrió coincide en este punto con Iglesias. Dice, Cristina va por la venganza, Diego, y hay que prepararse. ¿Cómo se preparan? Bueno, por ahora con esta posición más mesurada, dice Carrió. Pero hay que armar rumbo a 2021. Le pregunté si va a ser candidata. ¿Y cómo se definen esas candidaturas? De las cuales, te digo, entre paréntesis, ya se hablan juntos por el cambio. Se habla en el radicalismo. Lo habla Mauricio Macri. Desde Suiza habla con varios dirigentes del PRO, con Bullrich. Participa en los Zoom. Y además, en el radicalismo se está dando también todo un debate de cómo ir intercalando nombres para generar un frente fuerte que le pueda ganar al cristinismo en la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que Cristina tiene. Desde Berni, por ejemplo, hasta Grabois. O sea, por izquierda y por derecha arman en la provincia de Buenos Aires. Allí está la pelea central de Juntos por el Cambio. A ver, a Lilita. Nosotros tenemos muchísimos excelentes candidatos. Y como hay un nivel de amistad y acuerdo en el nivel de los liderazgos, lo vamos a resolver estratégicamente el año que viene. Pero lo que hay que garantizar, yo ya he vivido esto, es no radicalizarse. Así como nosotros no podemos responder con la misma lógica de radicalización de Cristina. Porque si nosotros nos radicalizamos, perdemos la centralidad que es necesario tener. La venganza no puede parar. Fíjate cómo está manipulando, tratando de sacar una persona del jury de enjuiciamiento para ir con los fiscales, ella va por todo. Y no pueden pararla. Y nosotros tenemos que tratar de garantizar una no radicalización. Y en eso también es preciso mantener un mínimo diálogo con el presidente. Porque si no, cae directamente en manos de Cristina. La radicalización nuestra es funcional a la radicalización de Cristina. Y hay que ganar por la unidad nacional y en el medio de la Constitución. Y para esto yo puedo tener muchos defectos. Pero yo estoy mirando seis meses, estoy mirando un año, no estoy mirando candidaturas. Estoy mirando a la nación, que es lo único que me importa. Y ojalá esta nación pueda unirse en el respeto a la Constitución Nacional, que hoy es lo único que lo une.